¡Suscríbete al canal! No quiero sonar arrogante, pero es emocionante que tengan de frente al próximo campeón del mundo Ey, esta va a ser mi temporada, me voy a llevar el título mientras que tú nada Pero bueno, no te sientas mal camarada, es normal que cuando se enfrenten a mí terminen de la chingada